y ya me compre la pistola vamos a posicionarnos en uno de esos techos altos ya, para que se acabe el juego claro tu los tienes, tiene los chavos yo lo compro, que no hay nadie aquí, el más alto, el más alto, ese está bien todo el pelotón está en la zona segura marcando auto-reanimación agregando movimiento igual la antena tengo el naiple ahora sacando auto-reanimación bajo un punto grape esto sup la hace No papi, yo no lo voy a permitir ¡No! 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 ¡Ell tenía escudo! ¡No! ¡Mira, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató? Yo, yo, yo ¡Ah, quien lo mató, papá! ¡Tú, bachi! ¿Qué? ¿Cómo tú hiciste eso? Si yo estaba... ¿Cómo tú hiciste eso? Esto está raro, papá. Tú eres un hacker, papá. Tú eres un hacker, papi. Este hombre es un hacker, papá. Lo sé, papi, lo sé. Ya te jodido ya. Perdimos al cabrón. Se canceló el contrato de recompensa. Venga, la... ¡Woohoo! Sí, papi, sí. Claro que sí. ¿Por qué no? Ahora es que... Claro que sí, papi. Claro que lo voy a tirar con todo. Claro que sí, papi. Siguiendo órdenes. Ahí viene el gas. Fuerte y claro. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Importancia de moverse, papá. ¡Listo! ¡Ven esta bala papi! ¡Ven esta bala papi! ¡Acabo! ¡Que juegazo papá! ¡Que juegazo! Papi, tu no se como tu hiciste eso, eso va grabado ¡Wow!